Super, super, super can, can, can Super, super, super can Peatones que vais por la acera Conductores sobre la calzada Precaución en ciudad, carretera No jugues con tráfico, nada Otro dice uno que sabe mucho Otro dice todo un super chucho Super, super, super can, can, can Super, super, super guay Es un perro charla, can, can, can Otro como él no hay Super, super, super can Super, super, super can Super, super, super can, can, can Nos enseña a simular Conocí, por fin Después de una semana de intenso trabajo, aquí lo tienes. Felicidades, profesor Maravibra. Es un trasto precioso. ¿Un trasto? Trasto tú. Bueno, quiere decir un artilugio. Una obra, maestra. ¡Ah! ¡Una maravilla en el campo de la electrónica! Con este trasto, como tú dices, puedo controlar a distancia la trayectoria de cualquier vehículo. No me digas. Sí te digo. Pero qué orgulloso estoy de ser su humilde perro, profesor. ¡No me hables de perros! Hasta que no consiga secuestrar a Supercán, no quiero oír un ladrido. ¿Entendido? Gua, gua. He querido decir... Sí, 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 sí. Prepara el bólido. A sus órdenes, mi profesor. Vete despidiendo de tu maravillosa mascota, viejo chiflado. Dentro de unas horas, Supercán estará ladrando. En esa casita. Hola, Supercán. ¿No crees que ya va siendo hora de que me afeite el bigote? ¿Cómo que qué bigote? Este. Supercán, deberías ir al oculista. Déjame aplastar. Déjame aplastar. Ay, ¿qué quieres que te diga? Cuando le da, le da. De nombre se llama Mosca y de apellido Tze-Tze. De acuerdo, es un chiste muy malo. Pero todavía estamos así. Me da en la nariz que esta noche vamos a cenar sopa de verduras. ¡No, otra sopa de verduras, no! ¿Y tú qué tienes en la cara? Espuma de afeitar. ¿Afeitar qué? ¿Cómo que afeitar qué? ¡Ah! 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 ¡Bigote! ¡Ah! ¿Y eso es un invento? Pues claro que sí, y de lo más chachi. ¿No te lo crees? Pssst, así de entrada no le veo la gracia. Espera a verlo funcionar. No sé yo. Aprieta este botón. ¡Mi trenza! ¡Está viva! ¿A qué es alucinante? Eres un genio, Lía. Sí, tienes razón. Soy un genio. Me di cuenta de que todas las personas desprendemos cantidades brutales de energía. Y con este aparato, que yo llamo Supertronic, puedo controlarlo. ¡Ese sitio de esperar el autobús! ¿Qué tiene de malo, Anastasio? Que en la calzada, que pasan los coches, que un día vais a llegar al colegio en camilla. Eso tiene de mal. Pues anda, que no está clara la parada, ¿no? ¡Venga, Anastasio, y marcha! Hasta que no estoy bien sentadita ni a volar. Este Anastasio es demasiado. ¿Qué es esa cosa? Esa cosa es un invento muy importante. ¿Y qué? No, no te molestes. Una imagen vale más que mil palabras. ¡Queréis sentaros! Hay que ver el ruido que está Armando. Y ese tubo de escape parece una máquina de contaminar. Es un peligro público. Le va a venir bien una ración de Supertronic. ¡Adiós! ¡Adiós, bello durmiente! Tu querida madre se despide. ¡Sopa de verduras! ¿Sí? ¡Adiós! ¡Vamos, deprisa! Antes de que se ponga en marcha. Sí, sí, antes de eso. ¡Atasco! ¿Qué? No se te olvida nada. ¿Olvidar? Sí. Pues, no sé. ¡Ah, sí! Hoy es su cumpleaños. Mi funeral va a ser como sigas soportándote. Toma. Perdón, pero es que a veces no sé lo que tengo en la cabeza. ¡Aire! ¡Aire! Sí, 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 es lo que tengo en la cabeza. ¡Que te vayas! Sí, sí. ¡No juguéis con el conductor! ¡Venga! 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 ¡Au! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Que eres el hombre eléctrico, Anastasio No digas tontería ¿Y ese perro? No puede llevar chuchos en el autobús Si lleva carnet Lo siento, pero... Perro declarado de interés divulgativo Se le permite la entrada Donde a los demás no se le permite la entrada ¡Vaya salida! ¡Pues si es un figura, hombre! ¿Qué haces? ¡No se desfazan! ¡Está en la pampa! ¡Me importa un pito! ¡Pasa! ¿Esos dos tipos no son? Sí son, son ellos ¿Qué pasa aquí? ¡Este autobús se me está desbarrando! Anastasio, ¿qué pasa? Eso quisiera saber yo ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Esta no salimos, va! ¡Esta vamos directos al otro barrio! ¡Sí, Supercan! ¡No eres el único que está asustado! Me parece que quiere decirlo saldo ¿Qué has traído el diccionario guau guau? Hay un chisme pegado en la carrocería ¡Es lo que me descontrola! ¿Qué hace? ¿Qué sube el perro? No lo sé, pero nos la vamos a dar ¿Qué ha pasado? Ya es mí otra vez Ya vuelve a ser mi burde siempre ¡Bien! Bueno, ya hemos salido de la pura, menos mal Es algo que no se lo deseo a nadie Ahora gira al izquierdo Despacio Eso le queda Eso despacio Le juro que solo He dado un toque al acelerador No juré, le gusta Si tengo el pie fuera del pedal ¡No me asuste! ¡El coche se ha vuelto loco! Ya somos dos ¡Hazte solo! ¡Como el coche fantástico! ¡Ah! Misión cumplida Eso Misión cumplida Ahora ya no nos queda otra cosa más Que esperar Eso, que esperar Y cuando llegue el microbus Cogeremos al perro por la fuerza Y a la caseta Eso, a la caseta ¿Quieres hacer el favor de no repetir todo lo que yo diga? Es que lo dice usted también Que le cuesta a uno resistirse ¿De quién ha sido la idea? No habrán sido ustedes los graciosos ¡Por casualidad! Sí, señora Hemos sido nosotros ¿Qué pasa? Eso ¿Qué pasa? Pasa Que soy diplomada en taekwondo Defensa personal Y hoy uso Yudo Y lucha grecorromana ¡Yoooh! Mejor que nos aspiremos Requisar Desde sabios ¡Saldamos de aquí! ¡Cabiales! ¡No se te culpa! ¡Arranca todo esto por tu padre! ¡Ya voy! ¡Vuelve, animal! ¡No me dejes! Cuando quiera, honorable enemigo ¡No se abruca, señoras! ¡No! 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 El bus escolar se esperará en la acera Y no en la calzada. Hay que tener precaución al subir. No distraer al conductor, porque si se distrae nos la jugamos todos. Hay que mantenerse sentado durante el trayecto. Nada de carreras, bailes, juegos, cachondeos y demás jaleos mientras se circula. Quitémoslo de cachondeo, que no les va a gustar. Bajar de uno en uno y mirar antes a derecha e izquierda, para evitar cualquier peligro. Ah, y cruzar siempre por detrás del autobús. O sea, que muchas veces lo hemos hecho al revés de como tenía que hacerse, ¿no? Tú todo lo haces al revés, Javi. Ah, que te tiro en las coletas de derecha si quiero. Sí, sí, no te atreves. ¿Que no? Tú intenta correr más que yo. Hay que ver cómo está el tráfico hoy. Música 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 Gracias por ver el video.